Copa con Messi, como les dije, Messi es el primero y trae la copa y saluda con Escaloni, el chiquitapia detrás. Pero era lo que todo el mundo estaba esperando, a Leo Messi que trajera la copa primero que todo. Detrás bajan los demás jugadores, ahí lo vemos también con sus medallas, todas colocadas, la medalla de oro. Ahí está Messi al borde ya de la escalinata saludando con Escaloni. Qué impresionante esto que estamos viendo. Están saludando al presidente de Aerolíneas Argentinas. Ahí pasa Leo. ¡Leo! ¡Leo! ¡Copa! ¡Leo! ¡Leo! ¡Saluda para acá, Leo! Bueno, ahí lo vemos como pasa muy contento. Ahí viene Julián Álvarez con un bombo. Está Lautaro, ahí lo vemos a Paredes, a Utamendi, que hizo un gran mundial. Armani pasa por nosotros, Kuti Romero, Alexis McAllister. El Dibu que mira para acá en este momento. Abajo también está, detrás está Gleafico, va Cuña. Van pasando uno tras uno los jugadores. Todavía aquí viene Correa, el que había estado primero fuera de la lista y luego lo incluyeron. Cuando hubo que rectificar, ahí está otro de los jugadores fundamentales en la parte final. Como fue Dybala, lo vemos al Papu Gómez. Qué decir del fideo de Di María. Aquí está el cuarto arquero, el que servía para entrenar justamente a los jugadores. Acá viene Walter Samuel, viene Pablito Aymar. Lo estamos viendo mucho más tranquilo de como lo vimos sufrir en aquellos partidos. Frente, riéndose, tranquilo. Ahí para. Justo delante de nosotros, Saluda se ríe totalmente distendido. Siguen bajando el resto del cuerpo técnico de los acompañantes. Los jugadores se han ido directamente al micro, al micro descapotable. Están allí mientras suena la mosca. Los jugadores están ahí en el fondo apoyados sobre, digamos, parte de la estructura.